Iniciamos este bloque con la tendencia de Hipólito Mejía que envía una carta a Miguel Vargas Maldonado con firmas de la tercera parte de la Comisión Política para que convoque a ese organismo, mientras que otros dirigentes alertan que es urgente la renovación de la organización política. Nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de la avenida, John F. Kennedy nos explica. Juan. Gracias, buenas tardes Patricia. La carta enviada por la tendencia de Hipólito Mejía fue leída a los medios de comunicación por el secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, quien dijo que aquí se acata lo dispuesto por la sentencia del Tribunal Superior Electoral de que la Comisión Política PRDista debe de convocarse por el presidente del PRD de manera individual, por el presidente del PRD en conjunto con el secretario general de esa organización o por una tercera parte de la Comisión Política. En lo adelante ello dará 30 días al presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, quien recibió la carta el pasado lunes 15 para que éste la convoque. De no ser así, la tercera parte de la Comisión Política estará convocando a la Comisión Política del PRD para decidir la fecha de la convocatoria para la convención de elegir las autoridades internas, trazar la línea de oposición frente al gobierno y definir el futuro del Partido Blanco. La Comisión Política puede ser convocada por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano individualmente o conjuntamente el presidente y el secretario general. Entendemos que el compañero Miguel va a entender la necesidad, como yo te decía, va a poner sus oídos en el corazón de las bases de nuestro partido y va a convocar. Mira, yo creo que se hace urgente nosotros retomar el PRD y se demanda una actualización. Bueno, yo lo que pienso es que el PRD debe de ir a su convención y darse la dirección que realmente la base del partido entienda y que se elían de una manera libre, con transparencia. Como escuchábamos, hay otros dirigentes, hablaban de que urge renovar los estatutos y a la dirigencia del PRD. Hay que aclarar también que Orlando Jorge Mera presentó que la tercera parte de la Comisión Política que firmó la carta que se le envió a Miguel Vargas Maldonado, firmaron este documento. También hay que decir, Patricia, que Hipólito Mejía, el ex presidente, recibirá mañana en el Instituto José Francisco Peña Gómez a la comisión del gobierno que trabaja con la reforma fiscal y estará encabezada por Temístocles Montaz, que le estará entregando el proyecto de reforma fiscal que será sometido al Congreso Nacional en la próxima semana. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo al Centro de Noticias.